La Policía Nacional Civil cuenta con modernas instalaciones para realizar las experticias de vehículo automotor. En este departamento atienden un promedio de 300 vehículos diariamente durante 9 horas continuas, con lo que se brinda la seguridad del registro de las unidades a la población. Una gran diferencia en el aspecto físico y de infraestructura. Eso ha abierto las posibilidades de generar también un mecanismo mucho más confortable y amigable de atención al público. El departamento de experticias a vehículos automotores es una dependencia de la División de Policía Técnica y Científica, porque realmente aquí se hacen pruebas que tienen carácter científico para la introducción de vehículos automotores al país provenientes de otros países.